bien bien chicos vamos a continuar justo nos habíamos quedado hasta antes del primer break y vamos a hablar de cómo surge el CIR y cómo se da el Sacro Imperio Romano Germánico para hablar de este gran imperio tenemos que remontarnos al año 843 cuando los nietos de Carlos Magni los nietos y el hijo de Lugodico Pío tienen una grandiosa idea para una mejor administración de los territorios de Carlos Magni estamos viendo prácticamente los inicios de la decadencia del imperio carolingiano si bien es cierto esta división del tratado de Verdun trajo consigo pues un aporte importante que querían los los reinos germanos y sobre todo el territorio de Carlos Magni de la Abuelo que va a ser provechoso para cada uno de ellos pero no tuvieron en cuenta lo que iba a pasar más adelante cierto la mala administración las invasiones barbas bárbaras que se van a dar en estos territorios no perdón las invasiones las nuevas invasiones esta segunda edad de invasiones va a condicionar estos territorios y estos espacios no va a ser más vulnerable más fácil de poder invadir y conquistar ese es el punto donde se va a centrar la situación y las cosas que se dan en este espacio de la historia universal en este espacio de la historia universal que va a ser un gran condicionante no pero que va a traer consigo el surgimiento de uno en un imperio es aquí donde va a surgir el sacro imperio romano germánico y este se va a dar tras la firma del tratado del artículo vamos a ver cómo se presenta la trama aquí recuerden ustedes que los espacios de luis el germánico y los espacios de sorbia bohemia carintia van a ser testigos del surgimiento del sacro imperio romano germánico si bien es cierto cómo se va a presentar toda esta situación es tener en cuenta siempre es algo muy cierto la división no que se va a dar a raíz de vamos a ver acá luis el germánico se va a establecer en el espacio de germánico miren la trama y el espacio acá luis el germánico se establece en este reino este va a ser gobernado por sus descendientes hasta ahí estamos bien profesor pero a la par también va a estar subdividido en condados y locados ojo pero va a llegar el año 911 cuando muere el último rey carolín cuando muere este último rey carolín que va a ser luis el cuarto el niño cuando muere este rey va este rey prácticamente va a estar condicionado por esta situación por qué porque ya no van a querer que los descendientes de carlón magno pues que tienen otras costumbres otro lenguaje domine estos espacios por lo tanto no quienes van a protestar van a ser cada uno de los bucados y los condados recuerden ustedes también que esto estaba dividido no y estos condados estaban siendo siendo los más importantes en de lorena suavia sajonia franconia baviera son los más importantes profesor repetimos para poder entender se da el tratado de verdón muy bien luis el germánico tiene el control y el dominio de estos espacios en estos espacios van a estar los condados y locados de lorena suavia sajonia franconia los descendientes de luis el germánico el último de la descendencia carolínia va a ser luis el cuarto el niño es luis el cuarto el niño quien prácticamente al morir él va a surgir un condicionante en estos territorios los mismos locados y condados ya no van a querer que alguien de esa dinastía alguien de esa familia alguien que lleve ese apellido o que tenga esas costumbres lo siga conquistando lo siga liderando se van a van a presentar oposición a él y cuando presentan esa oposición a ello o muestran su desconformidad ellos es que va a surgir toda esta situación los reyes carolingios de germania van a afrontar estos problemas van a sufrir un debilitado en los condados se dan la segunda olía de invasiones bárbaras recuerden ustedes que va a surgir un rey otón primero que va a condicionar estas invasiones y va a condicionar a los índares no pero todo esto surge y se concreta cuando muere luis el niño el cuarto donde los nombres más poderosos es aquí donde los nombres más poderosos del reino se van a posicionar como los nuevos monarcas de germania es aquí donde va a surgir conrado primero de donde de franco y ellos van a gobernar a partir del año novecientos once quiere decir que en este año de novecientos once o hasta este año fueron gobernados por el dominio de los reyes carolingios a partir de este momento van a surgir y se van a posicionar los reyes germanos propiamente del territorio y ellos van a ser los que van a condicionar cada uno de estos estados quiere decir que los condados y los locados van a posicionarse como tal aquí surge conrado del primero de franco y quien va a gobernar de ahí en adelante este año novecientos dieciocho este va a iniciar este proceso conrado primero inicia el proceso de que de unidad política y su sucesor que va a ser enrique primero duque de sajón y apodado del cetrero o el pajarero por su afición a cazar a dichos animales no le gustaba cazar va a dar inicio al gobierno de la dinastía sajón muy bien profesor tenemos una primera dinastía a la muerte de los reyes carolingos el último rey carolingos la dinastía de francoña con conrado primero después tenemos la dinastía de sajón ya con enrique primero muy bien pero enrique primero va a buscar someter a quien a la nobleza y quienes eran los nobles los que tenían pues que los más adinerados los que estaban bien posicionados y ellos va a generar cierta situación porque porque dentro de de esta situación también van a estar la iglesia católica la iglesia católica al ya no tener un representante carolingio ojo al ya no tener un representante carolingio la iglesia católica va a presentarse recuerden ustedes en este tiempo el carolingio como unos funcionarios políticos se va a posicionar bien va a designar quién va a ser el futuro emperador recuerden ustedes que la iglesia católica le da a darlo mano protector de la iglesia católica y le da el grado como emperador y ese va a ser el condicionante la iglesia católica va a perder cierto poder y su poder va a estar condicionado y esto se va a presentar va a generar una situación dentro de la administración del estado y sobre todo en el desarrollo y funcionamiento de cada uno de estos de estas dinastías a la muerte del rey enrique primero dentro de la administración del estado a la muerte se va a nombrar un sucesor a su hijo o tom primero ya que vamos teniendo las cosas muy importantes o tom primero no va a ser conocido como el gran recuerden ustedes que uno va a ser sus conquistas y dos porque se va a encargar de fundar al cielo al sacro imperio romano germánico cuando yo les pregunto en el examen profesor quién es el encargado no de la fundación del circo usted tiene que responder o tom primero conoció una historia como el grande porque el grande porque va a contrarrestar las invasiones de los húngaros y de otros territorios entonces algún al condicionar estas esta segunda unidad de invasiones y no dejar pues que su territorio sea invadido va a ser conocido como el gran muy a pesar de haber conquistado grandes territorios va a fundar el circo entonces estamos viendo el inicio ya de la fundación propiamente del circo vamos acá qué hace o tom primero con qué novedad nos trae que trae consigo tom primero el primer emperador del circo no su primera preocupación no fue asumir el torno y condicionar su posición a la nobleza eso quiere decir que va a querer posicionar y ejercer dominio y autoridad sobre la nobleza por lo tanto para ejercer una de esas primeras medidas él va aplicar no cierta situación a los nobles los cuales al principio no les va no les va a no les va a aparecer bien no al ver una ligera reacción por parte de ellos él los va a condicionar y que va a realizar él les va a arrebatar sus tierras sus bienes no solamente a los nobles sino también no a la iglesia ahora esto va a generar una situación de malestar va a generar cierto conflicto en cierto conflicto esta situación de conflicto entre los que pretendieron arrebatar las tierras a la iglesia en lo que él va a cimentar esta situación él se va a aprovechar de no se aprovecha no y se pone para ponerse del lado del clero católico al que brindo ayuda militar con dinero y con tierras lógico recuerden ustedes que su estrategia de decir bueno les voy a condicionar a los nobles y los nobles le van a quitar las tierras a la iglesia católica la iglesia católica me va a pedir ayuda a mí yo le voy a facilitar el dinero la ayuda militar y de esta manera yo voy a tener uno de los aliados muy importantes ¿Por qué? Porque la iglesia católica todavía tiene poder tiene dominio y yo no quiero perder el apoyo de la iglesia católica tengo el apoyo de la iglesia católica y me voy a imponer sobre los nobles sobre la iglesia alemana que le era adversa por lo tanto estamos viendo a un botón que empezó a actuar de manera estratégica al aliarse con la iglesia católica muy bien tuvo el apoyo no perdió nunca el apoyo de la iglesia católica no a pesar que en unos inicios la iglesia mostró una oposición a a al cambio de de dinastía o quienes se iban a liderar estos territorios germanos ¿No? Por lo tanto él para una mejor administración va a nombrar a los avares y sobre todo a los obispos como funcionarios públicos los avares van a hacer una disposición como un cargo público político que se le va a dar a los obispos ¿No? Para que asuman ese liderazgo por lo tanto los obispos van a tener un 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 cargo muy importante como administradores y también como eh propietarios de territorios ¿No? Como representantes de ellos. Posteriormente para el siglo once esta situación va a generar ciertos conflictos entre los papas romanos y los emperadores del siglo ¿No? Esto esta situación de de a que asuman los obispos la administración y sean estos funcionarios públicos ¿No? O asuman la característica de funcionarios públicos va a generar ciertos conflictos entre los emperadores ¿No? En este caso la iglesia católica. Esta situación quiera sí o no va a traer consigo cierta disconformidad ¿No? Contra eh entre ambos ¿No? A pesar de que pues Otón primero decide eso para con su territorio ¿No? De haberles diseminado a los obispos ese ese esa labor después le va a pasar factura como se dice. Ahora más adelante van a enfrentar una situación de invasión. Recuerdan ustedes que una segunda olíada de invasiones se va a presentar en este espacio del siglo diez al siglo once ¿No? Y en el cual prácticamente eh estos territorios de Europa van a sentir las invasiones de los sarracenos, los húngaros, ¿No? Y de los vikingos. Y esta segunda oleada va a estar condicional. Va a darse la batalla del Eiffel ¿No? En el año novecientos cincuenta y cinco donde Otón el Grande va a a considerarse o va a llamarse así el grande a raíz del que va a condicionar estas invasiones ¿No? Y al condicionar también va a condicionar a estos futuros invasores que se van a posicionar en los espacios de los húngaros ¿No? Y ahí más adelante va a surgir las territorio o los reinos de Ingrid ¿No? También va a ejercer dominio sobre territorios eh de Italia ¿No? Tras derrotar a un monarca ¿No? En este caso acá no lo podemos visualizar ¿No? Un monarca vamos acá vamos a volver a compartir acá ¿No? Al monarca ¿No? De los Lombardo ¿No? Benijario segundo en el año novecientos sesenta y uno ¿No? Cuando ya prácticamente condiciona a este monarca ¿No? Es donde prácticamente asume el territorio. Por lo tanto es a partir del año novecientos sesenta y dos donde el papa cuando se va a coronar ¿No? Emperador de los romanos a Otón Primo. Lo que va a pasar con también años anteriores ¿Se acuerdan con Carlos Magno? Va a pasar lo mismo con Otón Primo. Y es aquí donde ya se va a dar el inicio al Sacro Imperio Romano Germánico. Ya nosotros en la en la anterior eh sala hemos hablado acerca del significado de sacro y por qué sacro imperio romano germánico. Desde las épocas de Carlos Magno era el segundo rey que recibía este título. ¿A quién? A Otón primero. Segundo rey pregunta de examen. Segundo rey que recibe el título de emperador de los romanos ¿No? Usted me tiene que responder Otón. ¿Qué da inicio a esta acción? A esta coronación da inicio al Sacro Imperio Romano Germánico. Que va a tener como símbolo esta águila, la águila ¿No? Bicefala ¿No? La águila bicefala ¿No? La águila bicefala que va a ser el escudo que va a aportar momento por reconstruir ¿Qué cosa? El Imperio Romano de Occidente. Este es el segundo intento ¿No? Porque primero fue con Carlos Magno, este segundo va a ser con Otón primero. Y a su vez los sucesores van a asumir esa facultad ¿No? Y van a asumir la facultad de nombrar al papa y la elección de los orígenes ¿No? Al interior del imperio de esta iglesia. Por lo tanto estamos viendo una iglesia católica que da el grado como tal y que también da la facultad para nombrar a sus futuros representantes ¿Me dejo entender? Al papa, a los orígenes. La iglesia católica va a quedar sometida durante un periodo de tiempo según esta historia. El CIR se encontraba dividido en feudos ¿No? Recuerden ustedes que ya estaba dividido en condados, educados, franquezas, los cuales van a pasar a ser feudos ¿No? Y esto más adelante va a traer una ligera complicación ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que los monarcas al dividir los territorios en feudos y asumir como señores feudales después va a traer consigo la decadencia del mismo ¿Por qué? Porque estos señores van a sentirse con poder, con autoridad y van a querer ejercer dominio y control. ¿No? Y esto se va a repetir durante este periodo del Sacro Imperio Romano Germánico. Este es el esquemita ¿No? De prácticamente de todo el resumen de lo que hasta el momento hemos explicado desde el tratado de Verdun y cómo se da la dinastía carolínica. Recuerden ustedes que el iniciador de todo ello, del Sacro Imperio Romano Germánico va a ser Otón Primero ¿No? El cual va a establecer un pacto por la iglesia católica. A raíz de lo que los condados y los locados le habían quitado territorio, Otón Primero le facilita ayuda militar, ayuda económica, a eso se va a sumar lo que va a lograr la victoria derrotando a los húngaros en la batalla del Lefe en el año 955. Él va a ser prácticamente después en el año 962 va a ser nombrado como o coronado como emperador de los romanos por el papa Juan XII en el año 962. Es así como se funda el CIR, el Sacro Imperio Romano Germánico. Y este es el territorio, el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿No? Este es el territorio, esta es la representación gráfica que nos tenemos ahí, de cuál fue el dominio del Sacro Imperio Romano Germánico y el territorio que abarcó. ¿Qué dinastías van a ser las que van a gobernar en su evolución histórica? El CIR, vamos a tener primero, Otón Primero, conocido como el Grande, el cual funda el CIR. Después van a venir el tiempo de los Otón, Otón Segundo y Otón Tercero. Cada uno va a ir aportando algo muy importante. Va a ir fortaleciendo el poder real, va a fortalecer los lazos entre el Imperio y el Papado. El último va a ser el último monarca de la dinastía. ¿Qué cosa? Sajonia, o la dinastina Sajona, en este caso. Por lo tanto, vamos a ver, desde la fundación de Otón Primero el Grande, hasta el último de Enrique Segundo, conocido como el Santo, de esta dinastía, del año 962 al año 1024. Va a ser el último monarca de la dinastía Sajona, que va a establecer la capital del Imperio, en la ciudad de Bemibar, que fue canonizado en el año 1146. Conocido como Enrique Segundo el Santo, ¿no? Porque hace toda una penitencia, hace toda una situación, ¿no? Hay toda una historia acerca de Enrique el Santo, en este caso. Después va a venir la dinastía Francónia, ¿no? La humillación de Canosa, ¿no? El emperador alemán de Enrique IV, se presenta entre el Papa Gregorio VI, para solicitarle su perdón, ¿no? La humillación de Canosa es prácticamente la penitencia que se va a realizar. Con esta información, vamos a volver nosotros, la próxima semana, con una lecturita que vamos a compartir también la próxima semana, para entender esta parte de la dinastía Francónia, y cómo se da el inicio de los principales emperadores, como Conrado II, Enrique III, Enrique IV, Enrique V, y enrique importantes que se van a dar hasta más adelante, que, por ejemplo, que vamos a ver el próximo año, un rey importante, un monarco, un emperador, que va a ser Carlos V, recuerden ustedes, que pertenece a la edad moderna, que más adelante, que van a ver el próximo año, vamos a ver cómo se presentan todos los reyes y monarcas del cielo. Hasta esta parte, nosotros nos vamos a quedar, en la próxima clase vamos a continuar hablando acerca del imperio, del sacroimperio romano germánico, ¿no? Y todo lo que trae consigo, teniendo en cuenta que está pendiente por tratar, tocar el tema de la humillación de Canosa, ¿no? Y que trae consigo toda esta penitencia que realiza el inicio de Cazzo, ¿no? Y cómo, pues, se da esta trama, esta parte del imperio carroso. Hemos visto el día de hoy, hemos visto el origen y formación del imperio carolingio, y todo lo que consigo ha traído en él, ¿no? Y cómo se da la fundación, y quiénes son, y cuál es la dinastía que va a asumir el liderazgo, en esta parte de la historia del Ciro, teniendo, ¿no? Como la primera dinastía, Sajona, del año novecientos sesenta y dos, al año mil veinticuatro, teniendo como primer y principal emperador, Otón primero, el grande, quien funda el Ciro, como se dice. Y después, no, Otón segundo, Otón tercero, y Enrique segundo, como el santo. Hasta este punto, queridos estudiantes, ¿alguien tiene alguna pregunta? No. Bien, volvemos a retomar un punto importante que hemos compartido nosotros, claro, ¿no? Porque esta primera parte, origen y fundación, es decir, cómo se presenta, y quiénes son los que van a continuar, ¿no? Cómo se da toda la trama esquémica, si no pueden entender en su cuaderno, pero sea muy importante, porque prácticamente es el resumen, ¿no? en el esquema de lo que hemos explicado el día de hoy. ¿Está bien? ¿Presentación? Bien. ¿Alguna pregunta? Hasta este punto. ¿Ninguna? ¿Alguna duda? ¿Algo que me dice? No, profesor. No, profesor. Bien. El Esquenita, voy a verlo, si lo hacemos una captura de pantalla, y lo compartimos conjuntamente con las preguntas que vamos a dejar. Se da cuatro preguntas, a cinco preguntas de lo que hemos explicado, netamente único de lo que es el origen y fundación, no del Sacro Imperio Romano Germánico. La siguiente semana vamos a hablar sobre los monarcas y emperadores que se van a dar en este Sacro Imperio Romano Germánico, y vamos a ver cómo se presenta toda esa situación más adelante. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Siendo nueve y veintisiete. ¿Sí? Bien, solamente tengo, no habiendo preguntas, solamente aquí en el Monteverde, ¿me confirmas? Sí, ¿no? Sin caso de asistencia, aquí en el Monteverde. Bollón, Legua, ingresó. No. En el Rebolledo. Rebolledo. Santa Cruz. Vidalón. Y Vite Rivas. Vite Rivas. Bien. No estando en sesión. Y antes, tenemos programas asistentes. Vale, por acá. Dos puntos importantes, no se olviden para la próxima clase, tener las indicaciones que se han dejado para de aquí en adelante. Para cerrar lo que es la grabación, pulgar arriba, queridos estudiantes. Si está todo conforme. Pulgar arriba, si está todo conforme. Ok, cargador correcto. Muy bien. Vamos a entrar. Profesor, una cosita. Hubo interferencia con mi audio y no escucho bien su clase. ¿Perdone? Hubo interferencia con mi audio y no escucho bien su clase. Vamos a entrar. Coco.